qué tal amigos cómo están bienvenidos yo les bendiga hoy vamos a hablar de acordes tipo funk y lo vamos a hablar en la tonalidad de do menor vamos a tratar de armonizar un poquitico de una manera distinta esta esta escala vamos a ver los acordes que normalmente se hacen como los más normales los más sencillos tenemos el primero que es su tónica tono menor en este caso lo tenemos en su estado natural en un segundo esto sea un poquito más grande y hagámonos un poco tenemos nuestro menor verdad vamos voy yo voy a enfocarme en los acordes que casi siempre se utilizan en mayoría en la can de las canciones tenemos un si bemol tenemos un la bemol tenemos un sol mayor un fa menor así bien naturalcito bien creada y tenemos creo que por ahora vamos a enfocarnos en esto solamente obviamente tenemos su su relativo mayor que es mi bemol y el primer acorde por el cual el cual quiero compartirles que es el que va a reemplazar ese es esa tónica como tan natural tan normal va a ser este acorde es un do menor 9 y estos acordes menores 9 son bastante comunes en progresiones de funk así que por eso los comparto o se los enseño en este vídeo este menor 9 es muy sencillo de hacer simplemente vamos a tomar esta este do lo vamos a pasar por acá y esto se va a convertir en un 2 do menor 7 verdad porque esto es no es más que otra inversión de mi bemol pero estoy agregando su novena así que les recomiendo siempre jugar con estas inversiones este intervalo que está aquí de un semitono que tenemos acá entre el mi bemol y el rey es bastante bastante fun funciona bien interesante ya se abrimos el acorde por aquí arriba tenemos otro acorde también bien con un color bien interesante super funk muy bien vamos a pasar a otro acorde vamos a hacerlo en desorden no necesariamente vamos a seguir el orden de la escala nos vamos a ir al fa menor que en su forma más natural lo tenemos así primera tercera bemol quinta pero vamos a hacer este fa menor un fa menor 9 y voy a hacer el voicing aquí bastante lento para que ustedes lo interpreten mejor tenemos en la mano izquierda estoy tocando 1 2 3 y 4 notas con este número 1 estoy tocando fa y sol al mismo tiempo con el dedo número 2 estoy tocando 2 y el dedo número 5 estoy tocando fa eso para la mano izquierda para la mano derecha voy a completar con esta con este acorde que es un la bemol mach 7 ok si entendemos un poquitico lo de los relativos sabemos por qué sucede esto si de pronto tienen algún vacío ahí en esto lo pueden ver en mis videos anteriores ya lo he explicado tenemos este fa menor 9 un voicing bien abierto bien interesante mucho mejor que esto y de igual manera vamos haciendo su respectivo voy a llamarlo tumbao funk pero eso no existe de pronto me crucifiquen algunos por ahí en los comentarios pero llamémoslo por ahora sí le vamos dando un color funk a cada acorde y luego ya lo voy a intentar explicar con una canción el siguiente acorde va a ser este acorde que es el acorde que me va a resolver a mi tónica en este caso es el sol que normalmente lo haríamos así un sol natural o a lo mucho un sol 7 verdad que es una progresión bastante utilizada pero este solo que vamos a hacer lo vamos a desmenuzar un poquitico es que lo vamos a hacer primero otra se los explicó así lento lo vamos a aumentar esto es un solo aumentado estoy tomando su quinta y la estoy aumentando en la mano izquierda yo tengo primera y quinta y en la mano derecha voy a hacer lo que ya tenía pero voy a agregar la segunda de sol así que tengo este acorde tan interesante y yo reparto el voicing de esta manera y este me resuelve a mi tónica que es mi do menor del cual estábamos hablando tenemos otros acordes que también se utilizan que está este es este si bemol lo podemos hacer así bien más con un color con un color más 9 pero esto depende muchísimo del contexto o lo podemos hacer así que es un poco más sencillo es simplemente agregar su novena esto yo creo que es muy fácil de entender no me voy a detener mucho ahí pero tenemos este que es el que reemplazaríamos por el la bemol lo que vamos a hacer es un la bemol max 7 que les repito si son observadores esto es un do menor en la mano derecha simplemente que lo tengo en una inversión y agrego primera y quinta de la bemol en la mano izquierda ahora voy a ir llevando todos esos acordes perdón de manera descendente do menor si bemol agomero de la manera más sencilla que les estaba mostrando la bemol podemos agregar incluso este mi bemol acá para darle más peso al acorde sol fa y por último este que es como una tensión antes de ir a ese quinto que nos resuelve a primero tengo este fa y para no ahondarnos mucho aquí y hacernos un vídeo tan largo explicando muchas cosas yo siempre hago esto cuando tengo este 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 grado de acá lo que hago es que desciendo el bajo a su relativo menor y esto me da una tensión súper buena súper interesante que es tiene ese como ese color de disminuido porque realmente estamos acercándonos a este acorde que es un re disminuido 7 que este es el que me lleva a mi sol ¿no? porque estamos en re pero si a veces lo confieso a veces de pronto se me olvida hacer cómo hacer ese disminuido entonces yo lo que hago es pasar el bajo y si de paso me voy acordando lo hago si no me acuerdo porque me pasa hago simplemente el acorde que ya tengo en la mano derecha vamos a verlo en una canción con estos acordes esta muy conocida con los que no La trompeta sonando Repitamos Na 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 Mente a pasos El jubilo De paso a su trono Trompeta sonando está La tela de la vasos Ahí puedo agregar ese disminuido Que es la vieja confiable Antes del fa menor 9 hago esto Que es un mi disminuido Vamos a ir al coro Aquí nos vamos a No voy a andar mucho En una progresión Que es muy conocida Que es como un disminuido Y estoy tomando Esto es muy sencillo Es un fa menor Lo puedo hacer acá Pero como voy a hacer el arreglo Me quedo en re Perdón Ahora lo único que resta Con estos acordes Es darles un ritmo bien funk Esto tal vez Lo ahonde en otro video Pero por ahora quería Compartirles estos acordes Para que ustedes los reemplacen No se les olvide Que esto lo pueden aplicar En todas las tonalidades Lo pueden reemplazar En todas las tonalidades Para que cojan cada acorde Lo transformen Por decirlo así Y nada Yo creo que Seguramente Voy a subir el video De la rítmica De como hacerlo Para que ustedes Lo puedan entender Y el video Va a estar dedicado Solamente a eso Así que por ahora Les dejo con esta armonía Con estos acordes No se les olvide Que tengo un grupo O un canal de Whatsapp En el cual comparto Contenido exclusivo Con ustedes También por allí Les estoy avisando Cuando hago clases en vivo Y ciertas cosas Que son como Particulares para ustedes También les invito A que se puedan unir Al canal A que puedan hacer Su aporte Tengo ya varios videos Que están exclusivos Y únicamente Para estas personas Que han decidido Ser miembros del canal Tenemos Ya algunas canciones De Algunos videos De armonía De arpegios Etcétera Y todo el contenido Que se va subiendo ahí Es lo que ustedes piden Así que Si quieren saber todo Eso está en la descripción Del video Los dejo Dios les bendiga No se les olvide De dejar su comentario Y nos vemos Próximamente En otro video